El saludo especial para todos los que nos ven a esta hora de la noche, bienvenidos a nuestra emisión especial de Noticias Cartago, donde usted se entera de las noticias más importantes de las últimas horas del día de hoy. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos, imputó a cinco civiles y doce integrantes de la Policía Nacional que estarían involucrados en varias actuaciones ilegales contra un grupo de manifestantes el 28 de mayo del 2021 en el sector de Ciudad Jardín, en Cali, Valle del Cauca. En uno de los hechos conocidos, particulares, habrían disparado armas traumáticas contra varios ciudadanos con la aparente condivencia de algunos uniformados que estaban en el lugar. En ese sentido, la Fiscalía imputó los delitos de Adicionalmente, al señor Escobar González se le formuló el cargo de amenazas agravado. De otra parte, a cuatro integrantes de la Policía se le imputaron los delitos de tortura agravada y probación injusta de la libertad. Esto con relación a la aprehensión de varios jóvenes y el traslado y graves agresiones que supuestamente le propinaron a uno en la estación de policía de La María. Asimismo, fue imputado el delito de prevaricato por omisión a ocho policías. El material de prueba da cuenta de que, al parecer, omitieron actos propios de sus funciones y permitieron que los civiles atacaran los manifestantes. La seccional de tránsito y transporte del departamento de Risaralda logra la captura de dos personas quienes se movilizaban en un vehículo o camión por las vías del departamento de Risaralda. Al notar movimientos sospechosos de estas personas, insisten y persisten en la requisa en el vehículo encontrando que en la parte de atrás una caleta que tenía doble fondo. En ese momento, al realizar la inspección por parte de las unidades de tránsito y transporte, logran encontrar gran cantidad de estuperfacientes, 61 kilos en total, entre los cuales 49 eran de marido y 12 eran de base de coca. En este momento fueron dejados a disposición de la autoridad competente y fueron privados de la libertad por parte de la autoridad judicial. Seguimos efectuando las diferentes actividades de registro y control sobre las vías de Risaralda para contrarrestar el tráfico de estuperfacientes que se están generando hacia los principales municipios del departamento. Al menos 30.000 detonadores para mechas de seguridad fueron incautados por la policía durante actividades de control en la terminal de transporte de Cali. Estos elementos, al parecer, iban a ser empleados para la fabricación de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, aparentemente para atentar contra el ESMAC. El material explosivo fue descubierto en las maletas de un viajero que pretendía transportarlos en las bodegas de un bus, cuyo destino es objeto de investigación. La falta de cuidado en el transporte y manipulación de los mismos pudo originar una tragedia como la ocurrida en febrero del año 2020, que dejó siete personas muertas en una vía del departamento del Cauca. Gracias a las actividades realizadas por el modelo nacional de violencia por cuadrantes, en el entorno del terminal de transporte se logra la captura de un sujeto el cual lleva en su poder 30.000 detonadores para mechas de seguridad. Estos elementos explosivos se utilizan directamente para lo que tiene que ver con minas antipersona y también para todo lo que tiene que ver con minería ilegal. Golpe contundente a estas bandas delincuenciales que se adictan a estas actividades ilegales, especialmente en las zonas rurales de los farallones de Cali. Estoy con el padre Albert García. Él es párroco de la iglesia de Corregimiento de Zaragoza, pero también tiene injerencia en la zona rural como es Modín. Y padre, hablemos de un proyecto que hay para hacer una capilla en otra vereda de este sector. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos escuchan en este momento. Estamos aquí desde el corregimiento de Modín y tenemos un proyecto desde el año 2000 en la vereda Oriente. Es precisamente la construcción de una hermosa capilla para donde podamos celebrar de manera digna los sacramentos, ya que cada 15 días tenemos la asistencia pastoral, la asistencia celebrativa de los sacramentos en esta hermosa comunidad y también de la evangelización a través de la catequesis para los sacramentos de primera comunión y de confirmación. Padre, usted es encargado de la parte espiritual de los habitantes del sector de la zona rural de Cartago. ¿Qué conoce usted de la vivencia de la zona rural de los habitantes de este sector y las necesidades que tiene este montón de habitantes? Sin lugar a dudas, pues una de las grandes necesidades es lo de las vías para ellos sacar sus productos. Son personas verdaderamente muy carismáticas, muy llenas de Dios y también con grandes proyectos a nivel espiritual y a nivel material. Y una de las mayores urgencias es precisamente el restablecimiento, el mejoramiento de las vías de acceso a estas poblaciones rurales. ¿La parte educativa, usted cómo la analiza de la parte rural del municipio de Cartago? Bueno, la parte educativa pienso que está muy bien, aunque pues tenemos mucha deserción. Ya son muy pocos los niños que tenemos en estos sectores, precisamente debido a tantas situaciones, pues sus familias han tenido que emigrar y de esa manera a veces los grupos son muy reducidos. La verdad, sí, la nueva producción es una canción popular muy bonita titulada Vivo la Vida, de parte del zorro de la canción para todos ustedes, que espero que sea del agrado de todos. Pues es una canción como dedicada a aquellas personas que viven muy pendientes de la vida de los demás, que así que como que sufren al ver a otro feliz, entonces esa canción es como inspirada un poco en eso. Como siempre aquí en nuestro pueblito, aquí mismo en Cartago, por la calle 13 grabamos unas escenas, también grabamos otras dentro del Club del Río que nos dieron permiso y tenemos otra aquí por el Prado. Pues la verdad yo me desempeño como vendedor ambulante, yo mantengo siempre en las calles de aquí del centro, volteando con películas, memorias, cositas para mujer como aretes, cadenas, controles, o sea, me la rebusco como vendedor ambulante. Claro, también tengo música parrandera como la del Kobi, que ha gustado mucho, la del Kobi, tengo mi deseo, la celosa, lo que yo soñaba, el chontico parrandero dedicaba a toda la gente trabajadora de nuestra ciudad. Me encuentran en Facebook como José Ruiz, en la página de Facebook, El Zorro, ahí me pueden seguir. También me encuentran en el canal de YouTube como El Zorro de la Canción, pueden buscar mis canciones como El Kobi, El Zorro, Vivo la Vida, El Zorro, ahí me pueden encontrar para que me apoyen y se suscriban a mi canal y le den me gusta. Esta es la nueva canción titulada Vivo la Vida, y dice así, dice... De la cantina no me saca ni mandrake, de la cantina nadie me viene a sacar, si estoy tomando es porque traigo mi dinero y con mis amigos me lo pienso gastar. Hay mucha gente que del dinero presumen, y cuando mueren no se lo pueden llevar, por eso yo lo que consigo me lo gasto, y cuando muera no queda es por quien llorar. Bueno, muy bien, y a ustedes gracias por estar con nosotros. Esta era nuestra emisión especial de Noticias Cartago, las noticias más importantes de las últimas 24 horas. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y Telegram como Noticias Cartago. Que pasen todos una feliz noche. Noticias Cartago